Nuestra escuela tiene grupos muy numerosos, tenemos una matrícula casi de 800 alumnos e ir pensando en lo que sí se supone que vamos a poder flexibilizar un poco los horarios pero también hay que tener en cuenta que los papás trabajan, que no podemos hacer que un hijo entre a las 8 y el otro a las 9 menos cuarto, así que hay un montón de variables y de mirada. Uno cuando quiere organizar una cosa, hay otra mirada de alguien que te dice mira, también podemos tener este problema o va a pasar esto otro, ya te digo, va a ser la mitad de la escuela, a lo mejor en un turno yo tengo casi 400 alumnos, van a venir 200, pero el ingreso de 200 niños a las 8 de la mañana va a ser complicado, va a ser complicado y todavía no hay precisiones, no hay nada de precisión en quién vamos a hacer y también ya te digo, pensando en que hay un docente reemplazante que no conozca ese grupo, entonces hasta que se ubica quiénes son esos niños y una ardua tarea. No es tan fácil como lo pintan por ahí, arranca hoy, ya está todo bien, pim, pim, pum para arriba, la cosa es complicada y compleja, ¿no? Es muy compleja, es muy compleja desde lo sanitario y principalmente desde nuestra tarea, lo pedagógico, si queremos hacer un trabajo en serio y no abrir la puerta y que los chicos estén en la escuela por estar, es decir, como sociedad hemos cumplido, las escuelas están abiertas. Que vaya y aprenda el nene, no que vaya a hacer un número y sacarse la foto. Claro, que sirva, que el chico venga a hacer algo, no recibirlo, que lo reciba cualquiera y a qué precio, a darle qué, a que esté. Claro, exactamente. No, 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 es un sinsentido, hay muchas cosas que, bueno, escapan a lo que es nuestra función porque son decisiones políticas y, bueno, en eso uno está a cargo del Ministerio de Educación y tiene que hacer lo que su jefe les va diciendo, pero bueno, con coherencia y también aportando y poniendo nuestra versión de cómo son las cosas en realidad en las escuelas y por suerte nosotros en la localidad, si bien un poco más o un poco menos, nuestras escuelas están medianamente en condiciones, también tenemos que pensar otras localidades, otros lugares, lugares mucho más vulnerables. Si nosotros, en nuestras escuelas hay casos de vulnerabilidad, muchas otras escuelas de la zona, hay muchas cosas para ver y pensar. Bueno, Claudia, hable con Andrea Garnica, con Hernán Ayo, con Mariana Rossi, todos me dijeron recién el lunes, las clases en la 550, ¿cuándo? Arrancán el séptimo grado. El viernes. El viernes 19. El viernes.